Desde hace muchos años se encuentra en Saltillo lo que se ha denominado como la Anabel Mexicana y que es una de las atracciones del Museo de la Catrina en nuestra capital y el director de este lugar expresó que recientemente vino una bruja a hacer una limpia a las muñecas que registraban alguna actividad paranormal. Se ha despertado esa inquietud, la gente nuevamente está viniendo al museo a conocer, los que no conocen la muñeca y otras personas a verificar que está en su vitrina. No tenemos ningún problema, nuestras muñecas están todas protegidas. Les hemos comentado a las gentes que hace pocos días vino una bruja a darles una limpia, una tranquilizada a las muñecas y a los muñecos, cambiamos la sal de cada uno de los muñecos, con otra sal curada, se pusieron nuevos dulces, la pirámide también se curó, está muy protegida. Consideró que existe una inquietud por saber sobre el estado en que se encuentran las muñecas, pero aclaró que no es temporada en que anden haciendo sus desórdenes. Pero estamos nosotros tratando de que la gente pueda venir a disfrutarlas, a conocer las muñecas y bueno, realmente pues sí se despierte esa inquietud. No es temporada, quiero aclararte, de que anden haciendo sus desórdenes, pero luego ya supimos que en Estados Unidos ya está aclarada la situación. Entonces sí nos llamó la atención, porque insisto, no es temporada de que anden los espíritus ni los entes aquí moviéndose tanto, pero finalmente está todo tranquilo. Con imágenes de Martín Rojas, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.